Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa y hoy fuimos a preguntarles a las parejas qué tan sinceras son con la otra persona, si es verdad que las parejas se cuentan todo. Yo tengo la teoría de que es imposible ser 100% sincero con tu pareja, que siempre hay cosas que guardas para ti y esa es mi idea, pero vamos a llevar las cámaras de La Vida No Es Rosa, preguntarles a los hombres y a las mujeres qué cosas ocultan de su pareja y si ellos creen que las parejas son 100% sinceras. ¿Tú crees que las parejas se cuentan todo? No. Yo creo que algunas. No. 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 ¿Por qué? ¿Qué cosas no se cuentan? Cosas que piensan que a lo mejor les van a lastimar a las otras personas. Cosas a lo mejor del pasado, muy privadas o que no tengan que ver con la pareja. Mensajes del Face, Whatsapp, cosas así. Cosas de relaciones pasadas, problemas económicos, reencuentros tampoco. Supongo que en sí lo que les da vergüenza. Parejas anteriores. Salidas con amigos o temas de amigos cercanos. Pues yo creo que cuestiones muy íntimas acerca de la sexualidad cuando salen con otras personas. Nos va quedando bastante claro que todos piensan que no se puede ser 100% sincero con su pareja, aunque cada quien tiene ideas diferentes sobre qué es lo que le debe de ocultar. ¿Cuentas, por ejemplo, a tu pareja todo lo que gastas? No. Platico a dónde voy, pero no qué es lo que hago. La mayoría de los gastos compartidos sí, pero gastos como personales no. No, no llegamos a tanto. Pues sí. Yo soy casado y sí. Ya, aunque quieras, contelo, no puedo. Sí. Al menos yo con mi pareja platicamos abiertamente del dinero. Para nada. Porque no creo que sea algo que él tenga que saber. ¿Y cosas, por ejemplo, que haces en la regadera, cosas así también? ¿De eso se hablan? No. Bueno, sí, hay cosas que a veces no. No. ¿De preferencia no? De preferencia no, sí, también. ¿Le cuentas, por ejemplo, de tus exnovios o de lo que platicas con tus amigas? A veces. No. Todo lo escondo, mejor dicho. Son como del pasado y no hay como necesidad de traerlo al presente y si no existen ya, pues menos. No es necesario entrar con detalles, ¿no? Pero hay cosas que son personales. A veces. Lo que haces con tus amigos, o sea, cuando sales con tus amigos y así, ¿eso se platica o no? Pues depende, tal vez en qué acabo. Cosas que no comentas porque no es prudente, ¿no? Detalles. Pues efectivamente los mexicanos estamos súper convencidos de que no se puede ser 100% sincero con su pareja y todos están de acuerdo en que vale la pena ocultar ciertas cosas. Así en las cosas, chicos, nos quedó claro que en esta ocasión la vida no es rosa, pero es algo sano. Yo soy Caro Saracho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Síguenos en todas las redes sociales y, por supuesto, cuéntenme aquí abajo ustedes qué le esconden a su pareja. Nos vemos la próxima.